Hola chicos y chicas, ¿qué tal cómo estáis? Episodio número 10, Low Caniho, Caniho Es el rey del flow Del flow, del flow Este es mi barrio negro Es un negro, pero bien No como Bueno, hay negros mal, pues como todo Recordemos que es un catarino jovial Sí O sea, no sería un gangsta Era, pero ya Bueno, estamos muy lejos, ¿no? No, estamos muy cerca Que abrimos un atajo Ah, sí, es verdad ¿Y hoy qué va a pasar, Low? Hoy nos vamos a enfrentar, ojo Nos vamos a enfrentar seguramente Al malo Al villano, al boss Que más por culo me ha dado en todo el mundo Hostia No, 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 a ver Los que conocéis la saga Sabéis que luego nos encontraremos con seres mucho peores Pero este Por estar donde está Y por ser el nivel de juego En que aún no controlas tanto Fue el que más veces repetimos Con mucha diferencia Pero hay una táctica y tú me la vas a contar, ¿verdad? Hay una táctica y es muy jodida Vale Es muy jodida Intentaré no ser tan críptico Si puede ser Intentaré no decirte Mira al entorno Mira la vida Mira, mira el tal Por cierto Mata a estos locos del mar Hoy sabes que me han dicho Hoy he leído comentarios Que me han dicho El escudo es de maricones O sea, la labarda es de maricones El escudo Te ha seguido Te ha seguido aquí el cordón Te dice que lo que hay que hacer es esquivar Ah, sí, sí, sí Hay que esquivar Pero bueno La mayoría van con escudo Y más en este punto del juego En este punto del juego no jodamos Vale, entonces Otra opción es coger la espada a dos manos Y ser muy campeón Pero, en fin Bueno, ¿por dónde era? Pues yo no me acuerdo Por aquí era Mira una cosa Mira ver la Uchigatana como está de duración Más de que nos vayamos a enfrentar con el malo Y no tengamos Bueno, 70 de 80 No, está bien, está bien Vamos, vamos Aguanta, aguanta Sí, sí Vale Seguro, ¿eh? Sí, sí, sí Por cierto, la hacha de gárgola ¿Qué? ¿Qué? ¿La hacha de gárgola qué? ¿La pillé? Ah, póntela si quieres Sí, póntela ¿Esto está bien? Está muy bien Pero no vas a poder aguantarla ¿Seguro? Seguro, seguro No tiene suficiente fuerza Necesitas No, sí, 14 ¿La poder usar? A ver Sí, sí, sí Equipar A ver, a ver Pero es muy lenta Uy, mira ¿Qué te está pasando? Me está dando sida Al cogerla ha dado sida, tío Me ha dado todo el ébola al cogerla Mira, mira, mira Pero bueno Es pequeña, ¿eh? Es pequeñita Pero pesa un montón Intenta dar un golpe o algo Porque Porque a ver, ¿eh? Ah, bueno Bueno, no está mal Es que tengo mucha fuerza Es que tú tienes una idea Del canigo De cuando era Bueno, pruébala A ver, pruébala Y tengo, perdona Tengo ahí arriba A la izquierda Un simbolito Ah, esto es Que te sube la defensa Seguramente Es igual Venga, ¿por dónde vamos? Pues por ahí Baja por ahí Tírate, tírate A lo bestia No, no Porque ¡Ah! Muy bien Vale Vamos, vamos al a la jo Vamos al a la jo ¿Seguro? Déjame Sal del menú Sal del menú Que eres muy de ir con el menú en la mano Por si te dan un poco de hambre Pero aquí había Perdona, perdona Aquí había unos tíos Que me saltaban al cuello Sí, sí ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa es que Antes te sorprendieron Porque pasaste Y se abre la puerta de golpe Vale, vale Ahora la segunda vez que pasas Ya está la puerta abierta Vale, vale Ya van viniendo Ya a un ritmo normal Pero cuidado Que hay unos perros que envenenan Y aquí hay una puerta Por la que no fui Por ahí viniste Ah, por ahí vine Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A por los perrunos Bueno, bueno Cuidado Voy con mucho miedo Que te saltan, ¿eh? Sí, sí Protégete, loco Eh, bueno No, no, no Tienes que Justo después de que te muerda No Vale, vale, vale Ahí ¡Pam! Mierda No te deja el entorno ¡El entorno! Va en tu contra No tienes sitio Vale Bueno, pues retirada Una retirada de tiempo La última vez La última vez jugué muy bien Bien, bien, bien Bebé estúr, bebé estúr Lo que pasa que también ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Eh, eh, eh! Pero si estaba muerto Cuidado, ¿eh? Ah, estos perros no envenenan Te dan hemorragia Me dan hemorragia Me dan, son los perros del ébola Deja de hacer bromas con el ébola ya No quiero Eh, pero ¿por qué no se muere nunca? ¿Que está muerto? Lo que pasa es que le da un poco de temble Zona segura, no ¿Zona segura? No Me encantan los... Ah, por cierto Estuve mirando, ¿eh? Sí Se pueden dejar mensajes Luego dejaremos uno Que digas hoy... Y tienes que mirar la estamina Rock Ya, sí Eso me lo ha dicho mucha gente Mira, mira Los llevo... Ah, ah, ah Mira Vas a sacar a pasar Al perro un poco Ahí tienes tus salmitas Qué bonitas Cuidado con el negro más adelante Gracias Sí, muy bien Voy a pillar las almas Las almas Bien a las almas Eh, 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 eh Vale, muy bien Bueno No, voy con... Vas cagadísimo Vas cagadísimo, sí, sí Vas con todo Bueno, bueno Oye, oye, me... Ojo Antorchos Perdona Me siento como muy poderoso Con esta... O sea, es como en plan... Sí, pero no te creas que es un arma muy guapa, ¿eh? No, no hace... No hace mucho daño realmente Es un poco más de postureo Sí Vale, 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 vale Argo, largo, largo Argo, largo, argo, argo, argo Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, pues nada ¿Qué les pasa a esto? Bebe y machácalos Sí Ahí Sí Pues mira Venga Bueno, 104, eh No está mal, no está mal A ver Vale Vale, vale Y... Ah, hoy me han dicho que... ¿Sabes qué me han dicho hoy también? Que debería jugar más agresivo Porque así es como juega la gente Si, o sea, menos seguro Menos a conservar No, 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 no es verdad Ya, ya, yo le he dicho que bastante lo... Pues un tío que... Pero si vas como un potro desbocado Si vas a lo bestia Oye, oye Podemos, eh Oye, sí Mira, voy a tirarles... Ah, muy bien Hace mucho que no lo hago, mira Venga ¡Hoyosco! Dale un poco de su medicina ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! Quien a fuego mata, a fuego muere Venga, di que sí Venga, adiós Vale, pues ahí tienes algo muy bonito para ti Robar cadaver Humanidades que... Sí, señor Son dos humanidades en una Es muy útil porque con una Puedes quitarte... O sea, subir una hoguera Y al mismo tiempo... Ah, sí, el otro día tuve que gastar dos Pero bueno, que da igual, ¿no? Bueno, pero del tirón ya tienes Es como vamos en una Mejor do que una Que sí, que sí Vale Venga, Low No, por ahí no Ah, sí, por ahí sí Sí, vale Ahora vamos a buscar a los vampiros estos No son vampiros Son bandidos locos Bandidos locos Bandidos locos Bandidos locos Rompe el carro este que molesta A ver, ¿qué te dice? Inminente ataque de pinza Ah, ataque de pinza debe ser que viene uno por cada lado Ahí está Me hace la pinza birmana ¿Tú sabes que la pinza birmana es una posición sexual? Efectivamente Y el otro día discutía con Giu Sí Con el niño de la hipoteca ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que da yo la pinza, da yo la pinza ¿Sí? Bueno, bueno No es el momento de hablar de sexo No ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Para que luego digan que juego mal Pero Pero No No Está igual Sí, como que no le has hecho Vale, vale, vale Vale, vale Si ves que te golpean mucho Rata para atrás Y darte un poco de aire Y recupera esta mina Recupera esta mina Suelta el escudo Dándome Todo el escudo Espérate Es que me da mucho miedo Ahora No Vale Suelta el escudo cuando te alejes No cuando estés Pero ¿Por qué no les pasa nada? Sí, están Son invencibles o algo No, no, no Estos deberían morir muy fácil, ¿eh? ¡No! ¡Claro! ¡Mierda! No tengo el Estus ¡Ah, ah, ah! ¡Huye, huye, huye! ¡No acaba de ser! ¡No, no, no! ¡A su cara no! ¡Vale, bebe ahí ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete! ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Al límite! Oye, pero estos tíos Pero deberían morir, ¿eh? Sí, ¿no? En principio Mira, ponte la Ochi Katane Y que le den por culo La hacha de gárgola esta Vale, vale Ya, ya, ya está Ya he experimentado Lo que es tenerla grande Durante un rato No, hay hachas grandes Muy chulas Pero esta no es una Vale De hecho Si consigues el hacha Del caballero negro Ya eres el amo Sí, tenemos Hecho de menos matar a un caballero negro Bueno, tienes uno ahí pendiente Sí, sí, sí Además de los primeros Que no tiene que ser Vamos Sí, sí, sí Ay, ¿cuándo conseguiremos un arquito? ¡Cállate! No me lo recuerdes Bueno, la pinza de hermana, ¿qué? ¡Rompe esto! ¡No se puede! Pero que me has hecho romper Me has hecho Se me ha jodido la Ochi Katana Bueno, ¿qué? Bebe esto La pinza de hermana Sí, la pinza de hermana Estaba hablando con Gyu Y porque yo dije que la pinza de hermana Era Masturbar Un pene Sí Con los pies Yo creo que no Y Gyu me dijo otra variante Sí, porque es con los mus... Agarras No Estrangulas y giras No 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 Claro, tú me estás haciendo una tercera variante Una tercera Vale Pero la pinza... Hostia, ahora no me acuerdo de qué era Era otra cosa Y lo buscamos Sí En el Wikipedia En el Internet En el Internet No lo aguanto Sí Y vimos que yo tenía razón y él también Ah, bueno Pero no me acuerdo de qué me dijo él que era la pinza de hermana Aparte de la paja con los pies O sea, me acuerdo de que me dijo esto Lo miramos y eran las dos cosas Lo que yo me acuerdo es Ella se sienta encima y con los muslos como que te ahoga Y luego gira Hace como... ¿Sabes? Como hay una presión ahí Por eso no lo escucha nunca, ¿eh? ¿No? No era eso lo que me decía él Bueno Cuidado con tender una emboscada Cuidado con no vayas a tender una emboscada Cuidado con tender la ropa que va a llover ¿Te imaginas una horda de abuelas jugando a Dark Souls y dejando mensajes? Vete con cuidado, niño Cuidado con tender la ropa si está nublado Ponte una rebequita que hace frío ¿Qué es esto? Es un perruno Es un perruno, ¿no? ¿Eh? ¿Pero por qué da saltos? El perro es al Timbunky Vale, venga Bueno, muy bien, ¿eh? De momento Es un poco flojillo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ¿no? Es que cuando... ¡Uy! Cuando estoy días sin jugar Me... Como que... Que... Que me cuesta volver a pillar, ¿eh? Estos deberían morir más fácil, pero bueno No, pero ahora con la Uchidatana ya... Sí Un par de mecos Bien La chirla Hostia, hostia, pero aguantas, ¿eh? Sí, sí, sí Pero bueno, con el hacha era más lento y aguantaban lo mismo Sí ¡Hostia! ¡Ah, no, no! Cuidado ¿Qué hacemos con este señor? ¡No, no, no! ¡Hostia! Perdón Es que he visto todo... Sus fauces He visto todos los morros, tío Voy a hacer... Voy a hacer una captura Vamos a poner captura Y otra vez Mi audio ¡Ahí está! Sin dubstep ni nada Es que las fauces en la cara, ¿eh? Es que era como más agresivo Pesadillas locas Era como el primo cabreado Cuidado con fauces en tu cara Oye Vamos a ver ¿Esto qué? Que... Oh, robar cadáver Bueno Gran arma de muerto no perdido Vale Es que aquí hay muchas puertas Y esto es como un barrio de apartamentos chungos Ah, bueno ¡Hostia! Máscara de ladrón Armadura de ladrón A ver, mírate a ver si te sube algo ¿Sabes qué voy a poner? Solo un par de segundos Porque si no me salta el copy Pretty Woman ¿Vale? Porque ahora... Pretty... ¿Sabes? Seguimos subiendo canciones para... Para la playlist, ¿eh? El... Grandes hits Venga, va Pues bien, ¿eh? Bueno, has mejorado un poquito Oye, ¿y el look? Muy bien, ¿eh? Eh, ya empezó a dar miedete, ¿eh? Ya, pues vamos a vestirnos ¿Sabes qué realmente Soler nunca dice Bendito sea el sol? Ah, no Y por... Es una cosa que se... Es como Luke Yo soy tu padre Que tampoco lo dice O toca la otra vez Sam Que tampoco lo dice Exacto, exacto Luke no dice Yo soy tu padre Dice... ¿Cómo era? Dice... No Yo soy tu padre No, no ¿Por qué no? Baja 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 si quieres, pero... ¿Qué? No, a ver Baja si quieres, baja si quieres Baja, baja Baja, a lo loco Demonio más adelante Baja ¿Pero qué pasa aquí? Si está aquí será por algo Bueno ¿Y si me persigue? Mejor no bajes, mírate No puedo ni verlo No puedo... No, lo que pasa es que vas a bajar Te vas a enfrentar a enemigos Y hay una puerta que no puedes abrir Porque no tienes la llave Ah, vale, o sea Perder el tiempo Baja Y tampoco es cuestión Muy bien Vamos allá, eh Lowly O sea, yo estoy en un modo Sherpa Ya de muy directo, ¿vale? Si, si No perdamos el tiempo No te voy a hacer perder el tiempo Bueno, entonces ahora vamos a un bicho muy, muy tocho Bien, bebé Estus Y... Vamos a... Estus Esquiva, esquiva Pero no No, no me vas a sentir en su cara Esquiva y sube la escalera Vale Esquiva y sube la... Sube la, sube la por tu mano Vale, vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Y arriba, bebé, es tu rápido Tranquilo, tranquilo Puedes ir allí, puedes ir allí Puedes seguir directo Recto, 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 recto Voltereta, adelante Bueno, tranquilo Ahí, bebé No Vale, mata al perro Mata al perro, mata al perro Mata al perro Mata al perro Tranquilo, tranquilo Mata al perro Tranquilo Baja, baja, baja Tranquilo, tranquilo Baja de ahí, baja de ahí Baja de ahí, baja de ahí No me deja salir de ahí Salta del perro El perro te tiene atrapado El perro Salta Sal de ahí Sal No puedo salir No me deja Te lo juro que no me dejaba salir Demonio de Aries Has tenido No has llegado ni a ver en la cara No has llegado ni a ver lo que te golpea Cuidado, la cara Es el bicho de Show Oye, vale, vale Como la primera vez siempre muero Era de esperar Era de esperar No me preocupa Vale Pero Vamos a analizar Hay dos perros Hay dos perros Que además lo malo Es que tienes que matarlos muy rápido Porque te pasa lo que te pasa No, no que me pasa a mí Que pasa a todo el mundo Que te hace Te inmovilizan Ah, te inmovilizan Y no te dejan maniobrar Entonces, lo primero es Nada más entrar Esquivar muy rápido Ir a la escalera En la escalera matar a los perros Porque el tío no te mata En la escalera Sí, ya te estaba dando la cuna Ah, vale, vale En la escalera subes Y lo que haces es que A veces te seguirá a veces no Pero cuando no Le saltas encima de la escalera Vale, entonces le das daño Pero lo primero Lo fundamental es Nada más entrar Esquivar Escalera Y matar perros No quiero que pase Que estés pegando en la tunda ¡Eh, eh, eh, no! ¿Qué? ¿Qué es este? ¿Qué hace? Ah, te ha seguido Te ha seguido Se ha tirado en kamikaze Mierda, estoy en el menú Esto es todo lo que me mata Me mata ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! 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 Eso me pasa por eso Me ha gustado mucho Que te has puesto a beber Nada más entrar en la niebla En plan Venía el bicho en plan Y tú bebiendo en su cara Es que me has dicho Bebe Low Nunca aprenderé a jugar a esto ¡Ah! ¡Pauces! ¡Hostia! ¡Tonto! Pero todos estos enemigos ¡Oh! Pero todos estos enemigos Son muy de... Tienen una atracción por el fuego Tienen una atracción por el fuego Mis enemigos A la hoguera, puta Por cierto, todo el mundo Me llama de Anor Me habla de Anor Hondo Bueno Anor Hondo, ¿no? Anor Hondo es igual De la otra película que has visto Sí, igual me he confundido por eso Anor Londo Sí, Anor Hondo Yo a partir de ahora lo voy a llamar Ah, no, el A no te queda hondo Cuando vas a ir Por eso, por eso Yo voy a empezar a dejar mensajes Que sean totalmente confusos Deja a poner en la puerta Yo pondría cuidado con entusiasmo A ver, que por otro mensaje Intenta muerte Intenta morir Lo borro quieres que ponga No, no, lo hace bien Intenta muerte, está bien Sí, sí A ver si alguien te lo puntúa, ¿no? Si luego está puntuado Es que alguien te ha dicho Muy bien Intenta muerte Hay mucho que tener en cuenta ¿Huye? Vale Bueno, bueno Me ha cerrado el paso O sea, tú lo has visto Sí, sí, sí Esa es la putada de los perros Bueno, bueno, bueno Ya Bueno, bueno, bueno Elipsis, ¿eh? Este episodio se llamará Desesperación Desesperación Sí Estábamos jugando El Diablo 3 Sí Y Estábamos jugando Contra un enemigo Que nos estaba jodiendo Díamos tres Contra una Pero era la típica Contra una Contra una tipa del juego Un NPC Sí Pero que Era la típica Chetada, ¿no? Que nos estaba fundiendo A los tres Sí La tipa se iba yendo Para el agujero Y de repente Uno de los dos ¡Aloyo puta! Y se cayó Ajá Y esa frase es como A loyo puta La tenéis grabada A loyo puta Es que fue instantáneo ¡A loyo puta! Como una orden Que en ese caso Funciona, ¿no? A loyo puta Que no es nada machista Ni sexista Pero A loyo puta Me parece el desprendimiento Definitivo, ¿no? Sí, porque A loyo puta No solo eres una puta Sino que además Vete a un puta agujero Vamos a ver Qué mensajes hay aquí Ahí lo Vamos, ¿eh? Vale Paso de las alas, ¿no? Ese es un consejo, ¿no? Un consejo que me podrías dar ahora mismo Bien, sube, sube, sube Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Al borde Al borde Allí, vete Bebe, bebe No puedo beber ahora Mierda Ahora sí puedo beber Bebe Vale Arrera ¿Por la otra vez? No le doy, ¿eh? O sea, paso de darle ¿No? Sube No, no, vale Al bicho está un pingaro, ¿no? ¡Oh! ¡Qué putada! ¡No, no, no! Vale, vale, vale Sube Estoy vivo ¡Beme ya, beme ya, beme ya! Vale No sé dónde están los perros ¡No! Vale 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 ¡Beme, beme, beme! ¿Salto? ¿Salto? Salta y dale Vale Vale ¡Huye, huye, huye! ¡Huye y vuelve a subir! No sé dónde estoy Desmárcalo Pero es que no sé dónde estoy, Lou Desmárcalo Vale ¡Huye! ¡Vuelve a subir! ¡Vuelve a subir! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Paso de las almas Totalmente No hay más perros No hay más perros No hay más perros ¡No, Lou! ¡No! ¡No hay más perros! Vale Ojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Abajo? ¿Abajo? Sí ¡Márcalo! ¡Huye, huye, huye! No le he dado ¿No le des? ¡No le des! No, no, no Si estoy yendo Vale Sube otra vez Sube otra vez Bueno, bueno, bueno Lo tengo a la mitad, ¿eh? Sube otra vez Lo tengo a la mitad, ¿eh? Sube otra vez Sube otra vez Bien ¡Márcalo! ¡No! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Baja! ¡Uh! Bien Vuelve a subir Pero este tío ¿Por qué vive en esta habitación? ¿Vuelve a subir? ¿Este cabrón ¿Por qué vive en esta habitación? Bien Bien, 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 bien Solo te queda un frasco Ahora por la dos ¡Márcalo y tírate! ¡No! Mal Mal ¡Márcalo primero! Pero... Si, no lo tenis ¡Hostia! Vuelve a subir Tienes que marcarlo Sí, 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 sí Vale, vale Bebe Bebe Sí, seguro Me lo gasto Es que no te queda ya vida Ahora Le echo tres, tío Pero cómo No le has dado No le has dado Salte ahí Corre, 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 corre ¡Uh! Bien, 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 bien Marcalo bien y dale bien Ah, viene por ti ¿Viene por ti? Sí Vale, vale No Es que es una mierda cuando está marcado ¡Uy, qué tensión! ¡Me cago en la puta! Vuelve a subir, vuelve a subir Márcalo y tírate encima ¿Ahí? ¡No! ¡No! Pero es que está un poco lejos, Low Sí, sí, sí Bueno, estás codido, ¿eh? No, no, estás bien Vale, sube ahí Usa una humanidad No, no, no te... No me digas ahora cosas A ver, vas a morir No, voy a morir No, hombre, no Un poco de... Un poco de... Hostia Vale, usa una humanidad Rock, es igual Pero no sé, no sé qué... ¿Cómo es? Vete a menú y usa una humanidad No, pero ahora no, ahora no puedo Vete a menú, vete a menú El bicho está allá abajo Vale Usa una humanidad Y va a tomar por culo ¿Dónde están las humanidades? Eh, por ahí No, en el primero, en el primero Estoy muy nervioso, hostia ¿En el primero? ¿Cuántas tienes? ¿Pero para qué me sirve? Tres Uf, úsala Te recupera la vida Vale, ¿y el frasco estos más dos Que lo tengo ahí? Porque no hace nada ¡Oh, oh, oh! Mierda, vas a morir ¡Que no voy a morir! Hostia, low No pienso morir hoy La táctica es esa, eh Es tirarte y darle Sí, el problema es que no le estoy dando Tienes que darle Es que no sé qué estoy haciendo mal Espera bien Y dale Apunta Está subiendo Bájate ya Ahí Bien, bien, bien Hostia, puta Sube, 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 sube Vale Pero, ¿qué tengo que hacer para saltarle encima? Es que tiene que estar ahí cerca, ¿no? El momento adecuado Creo que le ha cagado No, sube, tranquilo ¡No! ¡No, no, no, no! Es verdad Tú me has dicho, sube tranquilo Bueno Me has dicho, sube tranquilo Me has engañado Mira, ¿sabes qué te digo? Por lo menos Me dirás que esto no está siendo épico Sí, pero vas a palmar, ¿no? Que no voy a ¿Tú quieres que muera o qué? Es que yo Vale, ahora sí Por fin Pero ha ido bien Ha ido bastante bien Si lo hubieras enganchado Estaría muerto Porque realmente le he dado Un toque O sea, le he dado una vez Sí, sí, sí Con tres lo matas Con tres lo matas Mierda Pero vete Hemorragia Me cago en todo Y es que Estábamos en medio de una elipsis Y por hacerme el listo Los jode elipsis Los jode elipsis Son estos Son estos los jode elipsis Estar en contra de elipsis Son más de una narrativa japonesa Son muy, ¿sabes? El cine oriental Que siempre es como que todo te lo cuentan En plan esto Que no sobra nada Pero si vas con esto Que con un mascao Se te sale el hígado Con un mascao se te sale el hígado Ha sonado Muy de Badalona A muy a mecánico de barrio Este coche con un mascao se te sale el hígado Y es que te encuentras con esto Que te pegan un mascao Te sale el hígado Te se sale ¿Tú te acuerdas de esa de la PM que decía Uy, te da una rusca y la pesca ¿Cómo era? Te da una pechuca y la roscas O algo así ¿Cómo? Te da una pechuca y la roscas Te da una pechuca y la roscas Te voy a pedir más edición ¿Sí? Quiero que pongas ahora mismo entrecomillado ¿Sí? Te da una pechuca y la roscas Lo voy a buscar Te da una pechuca Es que era que les movían el centro de atención básica Ah, vale Del pueblo y tenían que ir a 20 kilómetros Oh, pues te da una pechuca y la roscas, eh Como te doy una vieja de pechuca Las roscas Es como un tatuaje ¿Sabes cuando has cometido el error muchas veces? Y dices Me voy a poner un tatuaje para no olvidarme nunca Lo mismo, lo mismo Yo me vería en Tocentral Pero voy a gastar un Neskos para estudiar Pero imagínate que por esto es por lo que llegas arriba, ¿sabes? Vale ¿Qué decías? Esto es la voz de la experiencia que te lo dice Que a veces llegas por un puntito y dices Mierda, si hubiera debido ¿Qué vas a decir? Ahora nada Vamos Bien Eh, eh, eh Sube No Muy bien Uff Muy bien Pero antes te diré una cosa, eh Antes yo creo que Uno de los Sí, sí, ya Pero estoy en el suelo Uno de los perros ¡Hostia! Le he hecho, le he hecho, le he hecho ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Le he hecho 217 de daño Pero después me ha malo Ha habido un poco de cagos, eh Eh, llego con 8 de estos, eh Bueno El problema no es ese El problema es, eh Es otro, ¿no? El problema es otro Venga, vamos allá Cuidado con el gacha Dale con golpe fuerte Sí, ahora lo has visto Golpe fuerte, ¿verdad? Bueno No pierdas la fe Rueda, ¿rueda? ¿Qué pasaba con el hacha? Eh, rueda mucho más lento Venga, low Va, eh Va, low Esta sí Tengo Tengo la sensación De que está a punto De suceder ¡Vamos! Bien Muy bien Muy bien He aprendido a esquivar bien ahora Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? No, no, marques No, 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 no Bien, bien, bien No sé qué he dicho No me he dado ni cuenta ni yo Pero no marques esos bichos Pero creo que no Están muertos No, no, no Bebe Vale, es tu momento Creo que no hay perros Es tu momento No lo veo No sé dónde está, low Te lo juro que no sé dónde está Vale Bajo Atención porque low Se ha ido justo en este momento Porque tenía una llamada importante Ojo, eh En el peor momento, eh Pero bueno Pero yo podré Lo voy a conseguir solo Sé que lo voy a conseguir Tengo Ay, Dios Tengo esa sensación Que se va a esfumar ahora Cuando este tío Me pegue una hostia del 15 Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Tranquilo, Robby, tranquilo Vale Hola, Low Hola Aún sigo vivo Ya Yo tampoco Pues irme, eh, tío ¿Cómo no me voy a ir? Y la música esta no ayuda O sea, llevo, llevo No tengo esto, evidentemente Llevo una hora haciendo esto Pero es que nunca está abajo Mira Mira, hace una cosa Espera, espera Vale, muero Low, tenías que abrir tú Dime Lo he hecho muy bien, eh Es que me han llamado De tus mierdas ya No, no, si me parece bien De mis business Eh... Te iba a decir ¿Qué? ¿Vas a dar un consejo o no? Sí, puedes usar un hueso de regreso Cuando te vas a una situación así Tenlo preparado Pero ¿de qué me serviría? Para volver y tener Y tener almas Y subir de nivel Me tendrías que haber visto, eh Estarías orgulloso de mí O sea, has esquivado un montón O sea, justo con el medio De que te estaba el tío No, no, pero lo he hecho súper bien O sea Lo que pasa es que no Lleva hablado un rato por teléfono Sí, pero no se ponía debajo O sea Se ponía debajo O sea, el problema es que no Sexy El problema es que no se ponía debajo Bueno, te van a pedir La puta alabarda, tío ¿Tú crees que puedo hacerlo o no? Hombre, yo creo que puede De hecho, no estás tan lejos O sea, lo difícil Es que te dejen golpear Una vez está el demonio de Aries solo Es fácil Pero, pero Sí, yo también lo pienso Pero he llegado ahí dos veces Y no ha sido fácil No, pues ha sido mala suerte Ya Ay, ay, que te estás confiando No me estoy confiando Pero es que No me estoy confiando Es que la alabarda es una mierda, tío ¿Qué te parece? Si matamos al caballero negro Sí Lo intentamos Sí Y con lo que subamos de nivel con eso Vamos a por el bicho La gente no se va a enfadar, ¿verdad? ¿Por qué? Vale, me parece bien ¿Dónde está el caballero negro? ¿Dónde está el caballero negro? Me estoy sintiendo como que he fracasado ¿Redonda? ¿Sabes lo que te digo? Yo te recomiendo en este juego Cuando estás atascado en un sitio Sí Ir a hacer otra cosa Ajá Vale, entonces Y ya volverás cuando seas más fuerte ¿Le doy por detrás o no? O no, no le quito No, se girará solo Se girará solo ¿Sí? ¿Te ha gustado, eh? Corre como el viento, pero digo ¿Este sí que corre o qué? Pero este en teoría es el caballero negro Más fácil que hay Sí En teoría Ese es más fácil Pero, cuidado, eh El que mataste era más difícil Sí Bueno, ahora es marcarlo Y pillarle la espalda Marcalo Hostia Bueno, no sé muy bien ¿Qué es el escudo o qué? No, mal No, no, no Esquiva Vete, vete, vete El escudo o qué? Vete y me ve No es bebe en tu cara, Rock Que siempre que sí O sea, paso del escudo, ¿no? Eh, a ver Es cuestión de mantener distancia Cuando va a golpear Ah, no No, Rock No inventes Vale, vale, vale A ver Cuando va a golpear Bebe No, ahora me lo has dicho No, ahora me lo has dicho tú Ya ha venido bien Eh, no, no, Rock Es que no sé cómo decírtelo No, está claro que no No sé cómo decírtelo No Es que, ¿cómo te lo digo? Es no mantener ni tanta distancia ni tampoco Ni tanta distancia ni tampoco Pero cuando me da Ruedo Cuando te va a dar Tú puedes esquivarlo simplemente girando Como que lo tienes marcado Sí Él te va a dar Y tú estás buscándolo Eso es lo que estaba intentando Pero me daba Se puede, se puede Y luego vas a trapeciar Lo hice, eso Lo que pasa que ¿Ves? ¿Ahí? Sería el momento de click Vale, a ver ¿Ahí? Ahí Vale, búscale, búscale No, no, no Se está cubierto o no Vale Bueno, pero Pero era eso, ¿no? Sí No, no, no No ruedes, no ruedes ahí, Rock ¿Quién te ha dicho que ruedes? No te he dicho que ruedes Vale Era eso, pero con espacio, ¿no? Ahí está Era eso No ruedes tanto ahí, ¿eh? No te sirve de hecho No, te vas, te vas No ruedes Vale, o sea Tengo que ir Pero Pero ¿No te has puesto el escudo? Pero lo que no tengo Vete de aquí, vete de aquí Lo que Lo que no tengo claro Lo que no tengo claro Es cómo esquivarlo Si no es rodando ¿Quieres que te haga un ejemplo mínimo Visual Ese movimiento? Es que no te lo sé explicar No Pruebalo con este Vale ¿Listo? Sí Bueno, porque Hola Ahora eres más ágil, eso mola Hemos cambiado Hemos dopado un poquito Al personaje No, no lo hemos dopado Me he quitado peso Bueno No entiendes Bueno, pero le he sacado un troncho, ¿eh? Ah, mira, ahora bien Le he sacado un troncho Le he sacado un troncho La distancia en Nuevo Londo Se viene dentro Entra ¿Dónde queda el castillo de Ahan Reich? Pues está a siete tronchos ¿Qué ha sido eso? Por favor Repetición Repetición pero después Bueno, vamos a... ¡No! Un poco más Un poco más Vale, pero era eso, ¿no? Era eso ¡Cabrón, ataca! Acércate más Acércate más No quiero acercarme Acércate más Acércate más Más Más, más cerca Ahí Ahí No, no Un poquito antes Más cerca Por cierto, te digo una cosa Ahí Bien Te digo una cosa Llevamos el puto garrote Márcalo Lo voy a matar con un garrote, Lou Es verdad No con la Uchigatana Ah Oh, mierda Ahora me he pasado Sí, sí, sí Pero bien, bien, bien Bueno Es muy... Ahí No Bueno, es igual Suelta Suelta el estudo Antes de darle Vale Era de esperar Vale No, pero ahora Ya está No, ya está Ahora ya está Ahora ya sé cómo es Porque no te había entendido Me ha gustado mucho Ahora sí que quiero una slow motion Sí De cómo el caballero negro Llevaba a alguien A cuestas Sí, sí Alguien le ha saltado por encima En plan ¡Wuay! Eso lo voy a poner ¡Wuay! Eso ha sido muy bueno Cuando le das la primera Ya pillas el resto ¿Vale? ¡Ufucho! Ahí ese clink Ha sonado muy cerca, ¿eh? Ha hecho un clink ahí Venga, va Sí, no, ya Ya El problema es cuando Atacas más de una vez Y tú estás por ahí En medio ¿Sabes? Eh, no me subas Con estas Con estas ínfulas, ¿eh? Sí No Un poquito más Un poquito más Ahí Y... ¡Bum! ¡Oh! Lo que le has quitado, ¿eh? Le he quitado casi todo, ¿verdad? Márcalo Ahí Le has quitado Bueno Tres toques Lo matas Sí Bueno El otro El otro lo matamos con dos Y... Y mierdas ¡Ay! ¡No! Y un poquito más Un poquito más No, es que me da miedo ¿Sabes? O sea, como es una oportunidad única en la vida ¡Ay! ¡Dale! ¡Bum! ¡Oh! ¡Shakalaka! Está medio muerto Está medio muerto ¡Machácalo! ¿Sí? ¿Quieres que le haga un ataque especial? No, no, no Se cauto ¡Oh! ¡Warrior's Outro! Se cauto, dice ¿Has visto que cauto es? Ha sido poco cauto Te podías ver rebanar pescuezos Pero bien Vale 5200 almas No está mal Una cosa, Lou Y tienes un regalito abajo Vale Ahora vamos al regalito Pero Quiero dar una lección O sea, este episodio Tiene que ser lección Para toda la gente Me consta que mucha gente Está haciendo la serie Al mismo ritmo Sí, sí, sí Se están sumando Entonces, un mensaje Uno, no os confiéis Y dos Entended El mensaje del Sherpa Quiero decir Que una cosa es el consejo Que tú das Pero hay que entenderlo Es que a veces cuesta de explicar Exacto Si no lo entiendes Entonces es inútil Todo el esfuerzo que haces Venga Anillo ¿Quieres esta? No va mal A ver, póntelo Ah, que me lo tengo que poner Ajá ¿Tienes un poco para anillos? Sí Vale Aumenta la defensa Con personajes No, con personajes no Con PS bajos Con puntos de salud bajos Ah, cuando tienes poca salud Tu defensa sube al doble Ah, bueno Oye, pues muy bien Porque además como soy un temerario Bueno Hasta aquí ¿Qué? Sí, hasta aquí Pero ¿sabes lo que vamos a hacer en el siguiente? Matar al demonio este de los cojones Vamos a matar a Jabil Y luego al demonio No, al Jabil Mira, está llorando la niña Venga Hasta luego chicos Adiós Adiós Adiós